La Federación Sinológica Argentina presenta Bienvenidos a un nuevo programa de Perros en Acción Hoy tenemos un programa lleno de información En el primer bloque te vamos a presentar una breve reseña de la raza Boxer A continuación te presentaremos un informe exclusivo del Dr. Daniel Pampín Él nos informará sobre la lactancia en los pequeños animales Para finalizar el programa te presentaremos la gran final de exposición De la Asociación Canina Marplatense El juez uruguayo, el señor Jorge Nalem Será el especialista encargado en elegir al gran ganador de este espectacular show canino Bienvenidos a disfrutar de un nuevo show de Perros en Acción Muy pronto, Revista Perros en Acción Federación Sinológica Argentina Nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas Moreno 1325, Buenos Aires Teléfonos 4383 0031 y 4384 7714 Para que no entren en tu casa pulgas y garrapatas Pipeta Glacoxan Pedila en tu veterinaria de confianza Los que entienden de calidad saben dónde encontrarla Cume, la elección de los que eligen www.cume.com.ar Estamos en la exposición realizada en el predio de la Villa Deportiva y Recreativa Suterí En la ciudad de Mar del Plata Allí, la Asociación Canina Marplatense citó al señor Adrián Landarte Juez Solrander de la República Oriental del Uruguay Para juzgar la poderosa raza Boxer De la cual pasamos a contarte un resumen de la historia de estos excelentes perros Se considera antecesor inmediato del Boxer al pequeño Brabante o Bullenweiser La crianza del Bullenweiser por lo general estaba en manos de cazadores Ya que eran ellos los que lo utilizaban para la caza del jabalí y el ciervo Su tarea era tomar y sostener a la presa que había sido acorralada por los otros perros Hasta que llegara el cazador Para poder realizar esta tarea El perro debía tener un hocico ancho con una alineación amplia de dientes Que le permitieran tener una mordida fuerte para sujetar a la presa Cada Bullenweiser que contaba con estas características Y era el mejor dotado para realizar su trabajo Era utilizado para crianza Siendo que antiguamente para criar Se tenía en cuenta la actividad y utilización del perro En base a estas características se hizo una selección Buscando al perro con hocico ancho y nariz respingada Obteniendo al Boxer Alemán o Boxer El primer registro de la aparición de un Boxer Fue en un artículo publicado en un periódico alemán Donde un famoso criador del Bulldog llamado Friedrich Robert Elogiaba al Boxer por su inteligencia y su aspecto Situando a este perro en lo más alto de su apreciación Entre todas las razas que había criado En el año 1895 en Múnich Se funda el Múnich Boxer Club Poco tiempo después En base a un perro llamado Flock San Salvador Que era considerado en la época como el mejor animal de su especie El señor Friedrich Robert Redacta el primer estándar de la raza Y juntó un grupo de aficionados de la misma Fundan el Club del Boxer de Alemania El semental más importante del linaje Se llamó Rolf von Vogelsfer Y fue criado por el señor Philip Stockman Que se convirtió en el padre de la raza Su esposa La señora Friedrich Miriam Stockman Continuó después de la muerte de Philip Para hacer famoso su criadero Llamado Fondón El Boxer fue en su momento un perro de guerra importante Utilizado durante la Primera Guerra Mundial Y la Segunda Guerra Mundial Muy útil para el ejército nazi Cumpliendo la misión de transportar y entregar mensajes O recoger a soldados heridos en medio del campo de batalla Debe tener nervios fuertes Ser seguro de sí mismo Tranquilo y equilibrado Su carácter es de máxima importancia Y requiere de una atención especial Su apego y lealtad hacia su amo Y a todo su entorno Su vigilancia y valentía como defensor Son conocidos desde la antigüedad Es inofensivo con su entorno Pero desconfiado ante los extraños Alegre y gracioso durante el juego Pero temible en los momentos serios Es fácil de educar Gracias a su predisposición a ser obediente Su brío y valor Por no ser pretencioso Y ser un perro limpio por naturaleza Hace que sea agradable y valioso para toda la familia Como perro de guardia, compañía y servicio Su carácter es íntegro Y no es rencoroso aún en avanzada edad El Boxer es un perro de tamaño mediano De pelo liso, fuerte Con una estructura corta y cuadrada Y huesos fuertes Su musculatura es seca Fuertemente desarrollada y en relieve Sus movimientos son vivaces Llenos de fuerza e hidalguía No debe parecer tosco, pesado o liviano En el año 1913 Se presentaron por primera vez en exposiciones Cinco adultos y cuatro cachorros de Boxer Todos propiedad del señor Enrique Madariaga Primer boxerista argentino Quien junto a la señora Anavia Elejalde Fueron grandes impulsores de la raza Hacia fines del siglo XX El Boxer no superaba un promedio De tres ejemplares por exposición Si bien en tipo se notaba la mejoría La raza no crecía Siendo el expositor más representativo El señor Manuel Real Recién en 1936 La raza fue expuesta de manera más numerosa Con doce ejemplares en pista A partir de fines del 40 Se produce un verdadero avance Y en el año 1958 Se inscriben en una exposición 50 ejemplares Entre los presentes Estaba Oscar Rufino Ferviente boxerista Y el notable criadero Don Alberto De Alberto Durán Costa Ese mismo año Se fundó la Asociación Argentina De Creadores del Boxer En su primera muestra Hubo 65 inscriptos Juzgados por el Conde Moltke Y el Doctor Fernando Cromer En el año 1960 Se funda el Boxer Club Argentino Siendo su primer presidente El señor Ove Molke En los primeros años De la década del 70 Se produce una importante evolución De la raza Como consecuencia De los cruces Con renovadas importaciones Para esa época La tendencia ya marcaba La línea llamada americana Boxers estilizados Con manos y cuellos blancos Eran expuestos y apreciados En las distintas exposiciones El señor Pedro Y la señora Nelly Dabruch Importan de Canadá En 1974 Una nueva estrella Del boxerismo en el país Se llamaba Memory Lens Gulliver Quien conquista La más grande exposición Que se hubiera realizado En Sudamérica En esa década Con más de mil ejemplares En pista Se llamó Can Show 1977 Y fue organizada Por la Federación Sinológica Argentina A finales de la década Se destacó El señor Guillermo Y la señora Marta Míguez Con su criadero Willemars Quienes aportaron Numerosos ejemplares De calidad A la raza En una encuesta Realizada por la Federación Sinológica Internacional En el año 2012-2013 Obtuvo el noveno lugar Dentro de las 30 razas Más populares De todos los países Miembros De la mayor organización Canina del mundo Dos ejemplares En la final De raza Boxer Juzgada por el señor Adrián Landarte Quien elige como ganador De la raza A un macho campeón Llamado Windfall Day Crocket Style Este ejemplar Es presentado Por el señor José Guanuco Su expositor Es el señor Carlos El Negro Álvarez Así pasó La poderosa raza Boxer En Perros en Acción Pero quedate con nosotros Porque en el próximo bloque Llega el Dr. Pampín Con un informe Súper interesante Trivia En Perros en Acción ¿A qué país Pertenece el registro De origen De la raza Doberman? ¿Inglaterra? ¿Alemania? ¿O España? Continuamos disfrutando Perros en Acción Summerland Kennel Cocker Español Inglés De carácter equilibrado Y alegre 15 5801 9922 Iberá Ranch Dedicados a criar Hermosos togos de burdeos 0379 15 451 8208 Doña Carolina Criadero de Rodejan Rickback Criando en Santa Fe Al poderoso perro sudafricano 0342 15 421 7 299 Pastor Blanco Suizo La excelencia de una raza Ideal para compañía Defensa Exposición o trabajo 4641 9785 Muy pronto Revista Perros en Acción Federación Cinológica Argentina Nuestro objetivo Fomentar la crianza Y el perfeccionamiento De las razas caninas Moreno 1325 Buenos Aires Teléfonos 4383 0031 Y 4384 7714 Trivia En Perros en Acción El registro de origen de la raza Doberman Pertenece a Alemania En Perros en Acción El mundo es tuyo Milán World Dog Show 2015 En una de las ciudades deslumbrantes de Europa Del 11 al 14 de junio El acontecimiento carino Más importante del mundo Registrado por Perros en Acción Para la Televisión Argentina Organiza el Ente Nacional de la Sinofilia Italiana El registro de la joya Escucha el registro de la luz La ley La ley El registro de la ley